Habitantes de Tuluá exaltaron la jornada que se llevó a cabo en la ciudad con el apoyo de entidades gubernamentales y la Policía Nacional en pro del medio ambiente. Sí, de aquí de Tuluá, claro, sí. ¿Qué tanto aprendió hoy en esta capacitación? Bastante. Aprendí sobre los residuos peligrosos que van en color rojo, aprendí sobre el cartón que va en el gris, aprendí que las servilletas y todo lo contaminado así se debe colocar en el color verde, entonces me parece muy importantísimo para Tuluá que Centro Aguas y los encargados de la disposición de los residuos estén atentos a que nosotros los tulueños aprendamos a disponer nuestras basuras en nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!